En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. En articulación con el SENA, el Observatorio de Desplazamiento, Conflicto y Construcción de Paz se encuentra trabajando en actividades dentro del plan estratégico de la Red Universitaria de Atención y Seguimiento Integral al Migrante Ruasim. Angélica Navarro, directora del observatorio, nos amplía. El Observatorio de Desplazamiento, Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad de Cartagena informa a la comunidad que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA hace parte de nuestra Red de Atención y Seguimiento Integral al Migrante Ruasim, por lo que con ellos se están creando los espacios para impartir formación en el trabajo y activar las rutas de empleabilidad para migrantes y colombianos retornados. La directora y también coordinadora de este proyecto nos mencionó la dinámica de estos espacios. ¿Cómo funciona esto? Con las personas que han sido caracterizadas en el proyecto, estamos creando grupos de mínimo 20 personas que cumplan dos requisitos. El primero es que estén regularizados o sean colombianos retornados, y el segundo que compartan un mismo perfil ocupacional. Con esto el SENA brinda de manera gratuita la formación debidamente certificada. Los migrantes regularizados o colombianos retornados que quieran hacer parte de uno de estos grupos puede comunicarse al celular 312-322-3054, de lunes a viernes, en horario laboral. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U Universo U Universo U